Cuando tú no sabes qué significa XD pero igual lo dices Cuando estás muy feliz y todavía dices XD Cuando estás nervioso y tratas de seguirle la onda a los demás Cuando te impresionas mucho y a la vez te da risa Cuando ves los vídeos de Quasar Sama Cuando estás alegre y alguien en un videojuego se pone XD Decides llamarlo así Cuando la maestra de matemáticas pregunta a cuáles dos letras deberíamos ponerle un valor Cuando alguien dice Y luego tú te quedas así XD 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 ¡Gracias por ver!